en este vídeo voy a hablar sobre bitcoin y sobre lo que yo pienso que va a pasar en los próximos días y sobre un detalle que yo he encontrado que yo creo que puede signalizar que vamos a ver precios más altos a corto plazo también puede hablar sobre ethereum y voy a hablar sobre cardano algo que mucha mucha gente están pidiendo en los últimos días bienvenido a buenos días que tú me amo ron y ron y soy de alemania y si tú quieres ganar dinero con que tú me has encontraste el canal correcto aquí abajo tengo un enlace y ahí ves un canal en telegram donde yo público público periódicamente información mucho más seguido que aquí en youtube y también tienes un canal en disco es totalmente gratis y no te cuesta nada entonces entra para recibir a cada hora la mejor información sobre que tu moneda entramos al mercado mira aquí bitcoin hoy subió actualmente negociado 52 mil 915 voy a hacer un análisis más profundo 60.5 por ciento no se quiere decir ya si quiere subir para que los altcoins están fritos o si quiere bajar y vamos a tener una temporada de alcohol pero yo creo que tenemos una temporada de alcohol ya y por qué pienso eso porque mira nada más aquí todo está en verde en verde en verde etéreo 1620 ha subido un punto 23 por ciento por cada otra se recupera un hada cargando 1.26 por ciento xrp actualmente 56 centavos vainas con 248 dólares light coin 179 dólares dos luna son ellos stellar monero y jota todo todo ha subido hay algunos script o puntocom ha bajado leo puntics sobre el he hablado ayer pero pues creo que tanta gente han comprado y ahorita algunas personas ya tomaron ganancias médica bajado mal ha bajado proyectos con muy muy buenos fundamentos pero a veces cuando han subido mucho en un día ya la gente toman sus ganancias siempre que te digo toma tus ganancias porque si tú lo haces hay más lo hace por ti en fin hoy un día verde un día agradable y eso es lo que yo veo ahorita es el chart de una hora y hemos creado aquí un falling wedge una cuña descendente y una cuna descendiente realmente es un patrón que anuncia precios más altos un un bullish pattern se dice en inglés ahora que podemos esperar yo creo que aquí estamos formando un cap en gendo casa y asa ya me dijeron casa y asa creo yo de eso estamos formando aquí y tú ves más o menos si está respetando aquí tal vez lo puse un poco mal tal vez tiene que ser un poco más así pero yo estoy seguro que en este momento ya estamos formando aquí está asa tasa y asa y podríamos entonces llegar a un precio mucho más alto cuál sería el precio en este caso el precio en este caso sería nada más y nada menos un 57 57 está exactamente en alineamiento con esta última subida que hemos tenido del w y si llegamos acá pues si tiene suficiente fuerza y tú crees que está entrando volumen aquí está entrando volumen aquí podemos ya me roto esto subir más para arriba si hay mucha gente que dicen hoy en la mañana y he hablado con un trader también de mucha experiencia y con muy buen record que me dice que podemos regresar a los 40 yo no lo creo yo sostengo y yo dudo mucho que jamás jamás de los camases vamos bajar bajar más de 50 mil dólares pero bueno tú sabes que no tengo una bola de cristal puede ser equivocado y aquí te quiero compartir también mi análisis que yo en este momento estoy probando aprendiendo y realmente está impresionante como tú ves que si tú formas constantemente dibujas estos canales como bitcoin si los está respetando estás viendo que aquí esta línea hice básicamente ayer y tuvimos un bounce 23 aquí casi un cuarto y ya voy para arriba y aquí tenemos uno dos tres y pum vamos para acá ahorita actualmente está como queriendo regresarse a este canal pero yo espero que vamos a simplemente formar esta asa y vamos a subir otra vez por lo pronto estás viendo que si este análisis me parece muy muy interesante y voy a seguir haciéndolo y voy a seguir informándote ahora aquí mira en el chart de una hora en el chart de una hora algo muy interesante había pasado habíamos subido por acá y tú estás viendo que las bandas amarillas que son las bandas de los medias móviles que se mueven más rápido con periodos más cortos estaban ya por moverse para arriba lo que siempre nos indica que los precios pueden subir como tú ves aquí por ejemplo aquí habíamos una bajada de repente la banda roja va para abajo la banda amarilla va para arriba y subimos 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 y al revés cuando pasa lo contrario la banda roja va para arriba otra vez tú puedes estar seguro que vamos para abajo y todo eso vas a aprender ahorita aquí ya hoy se ve un trato estoy probando un curso de trading lo voy a ver y lo podemos inclusive ofrecer totalmente gratis aquí tranquilo tranquilo estamos en eso yo en los próximos días te voy a dar todas las herramientas que tú necesitas para ganar dinero con criptomonedas y no estar en el aire y no decir ahí será que no será y perder el principio de negocio te voy a dar las herramientas para que tú simplemente ganas ahora pasó algo muy interesante aquí mira esa es la dominancia de bitcoin la dominancia de bitcoin tú sabes te dije cuando está por debajo de 60 59 vamos a tener una alt season por excelencia sin embargo yo creo que ya tenemos una temporada de alcohol porque has visto que todo está en verde todo el mundo ya está metiendo dinero en altcoins sin embargo aquí es muy importante que bitcoin ya viste por primera vez por segunda vez por tercera vez está ahorita en este soporte inclusive pues encuentra un muy buen soporte cuando lo rompe y va para abajo entonces creo que vamos a ver inclusive precios bajando de bitcoin o varios días varios días de acumulación donde no va a pasar mucho y los altcoins van para la luna aquí te mantengo informado y te digo exactamente cuáles son los que más potencia tienen ahora las noticias hay un upgrade hay una modificación en la blockchain del bitcoin no sé si tú lo sabes pero hay un equipo de programadores que se llama el bitcoin core team que está financiado por fundaciones por empresas por aportaciones y ellos constantemente están asegurando el funcionamiento y el desarrollo del bloque de bitcoin cuando hay una modificación en el bloque de bitcoin tienen que estar mínimo 51 por ciento de todos los mínimos de acuerdo para ya integrar esta modificación y lo están haciendo ahorita vamos a tener una modificación más o menos alrededor de 15 de noviembre es un la modificación que se llama tap rod había una modificación por ejemplo que se llama segway segway del witness el testigo segregado había algunas personas que no estaban de acuerdo después se creó bitcoin cash por ejemplo porque cuando hay una parte de la comunidad que no está de acuerdo se pueden hacer un hardcore y pueden seguir con su propio con su propia idea del bloque y en este caso aquí se pusieron de acuerdo en la mayoría de los mineros inclusive el pool y ahorita abierto bailan en diciembre de 2020 ellos se declararon de acuerdo con eso y ahorita tienen más de 91 por ciento punto 5 por ciento de los mineros están de acuerdo con la integración de este esta modificación tap rod que asegura una escalabilidad unas transacciones más rápidos y también más privacidad en las transacciones de bitcoin ahora los cheques de estímulos pueden ingresar en gran parte todo el capital en bitcoin eso quiere decir que cuando ingresa tanto en capital en bitcoin vamos a subir aquí están diciendo que 7 por ciento de los americanos 7 por ciento imagínate que recibieron el cheque de estímulos invirtieron en bitcoin y cripto monedas ahora dicen 50 por ciento imagínate 50 por ciento de ellos dijeron no me lo estoy pensando a lo mejor el próximo y ahorita bien el próximo cuando eso sucede y realmente tanta gente toman el dinero de sus cheques de estímulos y lo meten en bitcoin y cripto monedas vamos a ver un pan enorme cuidado con eso otra cosa que te quería decir porque yo pienso que podemos ver un precio más alto de bitcoin es lo siguiente teter teter es siempre un indicador para una subida de precio de bitcoin porque porque teter se están imprimiendo cuanto la empresa el proyecto atrás de tetra está pensando que vamos a necesitarlo porque mucho capital nuevo que está al mercado vamos a decir que 10 billones de dólares van a entrar al mercado y quieren comprar bitcoin como lo van a hacer tiene que primero comprar teter y después con los teter en los exchange o donde sea contra los bitcoins y entonces siempre es un buen indicador cuando hay más teter cuando están en primo cuando está subiendo el market que la capitalización de mercado de teter es una señal que bitcoin puede subir entonces en este año lo que este año pasó teter un una capitalización del mercado de 40 billones eso es 10 veces 10 veces la capitalización que ha tenido hace dos meses entonces esas son noticias que me dicen que vamos a seguir subiendo y para nada hemos llegado todavía al tope ahora en terrio y terrio está alargando está como se llama es un español propósito de ejemplo la fecha para su solución de escalabilidad de transacciones más rápidas no se ve muy bien eso hasta julio esta solución se llama optimismo optimismo y yo creo que eso puede causar que la gente una vez más pierda un poco la fe en etéreo y puede causar que los precios tal vez no bajan pero no suben tanto como hemos pensado a 5.000 a 10.000 entonces toma eso en cuenta cuando tú tienes pero que inviertes en etéreo van a alargar van a posponer esta implementación del optimismo en etéreo 2 ok y por último cardano cardano quiere ahora en producir a su blog o hacer posible hacer con su blog en contratos inteligentes como lo está haciendo etéreo tú sabes que muchas monedas muchas nuevas son rc 20 tocan es que están simplemente con un contacto inteligente montados encima de la noche de etéreo y ahorita cardano hace eso posible monedas como chain link caiber network todos esos tocan es que un y swap sushi swap todo eso son monedas que están basados en un contacto inteligente de etéreo y ahorita eso va a ser posible también para cargando yo creo que eso puede causar una subida de precio de cargando muy interesante ya de por sí cargando es mucho más fácil escalable que terío y hay que ver por lo pronto son muy buenas noticias y también hemos visto hoy el precio de cargando ha subido bastante muchas gracias por ver este vídeo hasta el final déjame un comentario y dime qué te pareció este vídeo también puede ganar 250 dólares en bitcoin si tú aquí abajo compartes mi contenido el que más más comparte mi contenido se va a ganar los 250 dólares hay una lista donde puedes ver en qué lugar tú estás y también si tú me dejas un contrario comentario tú vas a recibir puedes recibir si te dijimos como ganador el 10% de descuento en tus costos de transacciones en el patrocinador de este vídeo y eso créeme que puede ser bastante si tú estás en el grupo de scalping y el nuevo grupo que vamos a abrir de swing trading de gente que no tienen tanto tiempo de y no tienen los nervios para estar todo el tiempo frente a la computadora entonces quédate pendiente aquí a este canal y obviamente no te olvides de registrarte en vaivet aquí abajo tú encuentras un enlace de vaivet donde tú inclusive puedes recibir hasta 200 dólares de bodo para tu registro y para tu depósito inicial todo lo que hacemos aquí tenemos un robot de trading tenemos un grupo de skype en un grupo de swing trading un curso de trading para participar en todo eso tú necesitas una cuenta en vaivet 50 no lo puedes hacer entonces regístrate y creo que por un mínimo depósito de 5 dólares o 10 dólares puedes ya obtener un bodo por compartirlo en redes sociales otro bodo entonces te conviene tener una cuenta en vaivet nos vemos en el próximo vídeo chao